¿Qué es lo que pasa? Estábamos hablando de la Cristina de la Mater. Fútbol femenino se divide en primera, segunda y tercera. No hay mucha vuelta, cada liga tiene 18 equipos, se juega apertura y clausura. Eso es más fácil hasta seguir lo que el masculino. Bueno, tampoco es tan difícil, pero es fácil de seguir. Antes tenían un torneo de clasificación, un torneo revalido. No se complicaron la vida, vamos a hacerlo así. Cuestión, juegan esto porque es la tercera división, que es la última. Los equipos de Buenos Aires juegan por invitación, porque también es otra. El equipo, casi todos los equipos son de Buenos Aires, por un tema de cercanía. Porque eran los únicos que tenían fútbol femenino, que se yo. Ahora se sumó Central, ahora se sumó New West, Unión está en segunda. Pero otro equipo están afuera. Hicieron la Copa Federal que cada equipo... Eran los ocho mejores de primera y otros equipos del interior, por así decir. El año pasado fue Santa María de Oro, Dientes Ríos. Por regiones clasificaban al siguiente pase. Obviamente quedaban eliminados porque le tocaban un equipo en primera y se comían siete golos. Por obvias razones, pero bueno. ¿Qué pasó? Se hizo... Esto es lo que es un... No es torneo, pero es Copa Regional Federal Amateur. Que participa San Benito, que se clasificó en la fecha antes a la Copa Federal de Copa Argentina, digamos. Yo estoy totalmente comparando a masculino para que sea fácil de entender. ¿Cuál es lo que pasó? Primero se decía que iban a ascender a la primera C. Claro, se nos dieron un montón de equipos, todo. Más allá de que van a ser un montón de equipos, ascenderá a tercera división. Y a una tercera división nacional. Es un presupuesto, pero ya salgo. A último momento, se bajó la opinión y se dijo, no, clasifican a la Copa Federal. Y ahí ya... Ahí ya empezaron a bajarse todos. Por ejemplo, de Región Litoral Sur, que somos nosotros, que es Entre Ríos y Santa Fe. Entre las dos provincias, hay tres equipos. Era San Benito, Santa María del Oro, que participó el año pasado en la Copa Federal, y Defensores de Amsterdam, que es un pueblito cerca de Rosario, de ganar Rosario para el oeste, 30 kilómetros, según bien el mapa. Claro, San Benito, obviamente, son tres equipos, le ganó y se hace clasificó en la Copa Federal. Con trampa. Está bien. Acá en la Liga Paranaense, cuando mencionábamos en la radio, que entre eso y Arenas, le ganaban a todos 7-0 y 8-0, y la final son impresionados. Bueno, veíamos ahí algunos resultados, por ejemplo, el River femenino, eran 25-30-0, y ahí podíamos la diferencia. Era muy parecido a lo de Australia, por ejemplo, que hablábamos recién con... Claro, es un equipo que, igual que Arenas, es un equipo que le quedaba chico a la Liga. Y estar en una oportunidad, bueno, pudiera ascender. Cuando se bajó esta oportunidad y se dijo, no, Calciplican de la Copa Federal, todos los equipos empezaron a bajarse. Porque también otra, es un presupuesto muy distante. Alto. San Benito, en su primera fase, viajó a Concordia, que está dentro del río, sí, pero no dejan de ser 400 kilómetros, creo que a Concordia. Y a lo otro, que hay 230 cruzando un peaje. Bueno, dos, porque sería el de Rosales también. No es fácil, no es fácil, y es un gastar un presupuesto. Y todo esto si clasificas a la Copa Federal. Y entonces hay equipos que son de primera, que no son de Buenos Aires, por ejemplo, Atlético Tucumán y todo, diciendo, yo jugaba por una chance a ascender a la tercera, y ahora no me sacase esa chance para jugar una Copa, y al final no se sabe cuándo va a ascender, si se lo van a limitar. Pero ahora quedó en veremos, quedó en veremos. Ya con esto, no sé si ha demostrado, tampoco ha demostrado nada, pero aquí no demostraron la palabra. Pero como que había una chance y luego se apagó, entonces eso iba a ser que como que el fútbol femenino, ya que tanto campaña que hiciste el fútbol femenino, que hubo un problema con la selección femenina. Sí, sí. No sé si escuchaste también, no lo mencionamos acá, pero era para mencionar como noticia. Sí, todas las bajas que hubo. Todas las bajas. Dicho, así como decimos dicho en criollo, pero es literalmente dicho en criollo, los días, la concentración era prácticamente un sandwich y una coca. O sea, en Liga Libre están mejores preparadas, no sé si te hacía invitaciones de equipos que no, que se juntan en entrenamiento, que sí, juegan en la Liga Libre de acá. Y estos son las elecciones argentinas, sobre todo porque se hace campaña por el fútbol femenino. Entonces, es un poco de la palabra perfecta sería una hipocresía en sí, digamos. Exactamente. Entonces, ya con esto que ha pasado, hay muchos equipos que se han bajado y muchos equipos que directamente no se presentan a los partidos. Ya en estas últimas dos o tres fechas no se presentan, porque saben que es un presupuesto. Entonces, van, el otro equipo va a su cancha y dicen, no, nos presentamos, pero más que nada porque somos nosotros locales, qué sé yo, y ya. Te dan los puntos, las chances y demás, y se divirtúa todo también, porque ya no es serio. Ya no, ya no. Para mí, habría que hacer un video, no un video, un video, porque yo tengo una pizarra en casa, que nunca la instalé, pero debe estar ahí en mi pieza desde la vez que planificamos el primer programa. ¿Para eso no tiene traerla? No tengo que ponerle unos bordes de metal, porque era una madera esta, creo que era madera misma mesa, pero sin este cubre, que como que se desgrane, no me acuerdo así. Ni siquiera somos pensados, no me acuerdo del material. Pero para mí el sistema ideal, obviamente para mí el mejor sistema, y no sé si estás de acuerdo conmigo, el sistema de liga, pero por mí el sistema de popa es el sistema inglés. No es antipatria, por la duda, lo que estoy diciendo. Esto es lo único que nos pueden justificar. Porque viste que todo lo inglés es antipatria. Bueno, con el fútbol no nos podemos decir. Son los creadores, así que hay que estar de acuerdo. O sea, ¿qué nombre tienen aparte en español los clubes de fútbol? Sí. Entonces, Boca, Junior, River, Play... Bueno, todos los que son fútbol club. New Wells. New Wells. Todos los que son fútbol club, directamente ni siquiera le cambiaron el orden. Bueno, lo que creo que es fútbol club. Ahí ya está. Ya te quemaste, pero ese es el mejor sistema. Y ya con esto, vos decís, no, queremos promover el fútbol femenino. Tenés 18 equipos cada división, 18 por 3, 48. 48 equipos en toda la Argentina. Y obviamente son todos Buenos Aires, pero fue por un tema histórico, digamos. No hay, como pasa el masculino, una liga metropolitana en la liga del resto del país. Sí, sí, sí. Pero, digamos, cuando hay esa chance de que meter un equipo... Sí, se podría realizar de otra manera y también, obviamente, un poco más equitativo. Que por ahí es lo que se está... Yo no quiero que tampoco bajen la mitad del equipo, porque seguramente tenga mejores estructuras que el equipo del interior. Porque, vamos a ver una cosa, el fútbol femenino, siendo honesto, fútbol femenino en Argentina. No sé en otro lado, pero por ejemplo acá en Paraná existe siempre, pero como que existe así, al nivel que se está dando ahora, 10 años, no mucho más. No, no, más de 10 años. Liga no había. Liga no había. Liga no había. Y, por ejemplo, la chica de Crepo no jugaba en el campo porque no tenía liga ni para en la campaña. Entonces, existe hace relativamente poco. En Buenos Aires sí, estábamos avanzando. En Buenos Aires acá 10, allá por el 15-20. Sí, había una selección femenina antes. Profesionalismo existe hace 5 años, igual tampoco, no había mucho. Profesionalismo o semiprofesionalismo existe hace muy poquito en el fútbol argentino, pero después es algo nuevo. No esperemos que tengan el nivel de masculino, porque no sé si te acordás de una chica que era... Salió noticia acá que Berj, o Ana Berj, algo así, era San Benito, tenía 14 años, una cosa así. Ahora está en Banfield, y está haciendo gole en Banfield. Hace pocos años decía que estaba jugando en Belgrano. Vamos a conocer a San Benito o Colonia, pero bueno. Vamos a suponer que era de San Benito, vamos a ponerle. Estaba jugando en Belgrano y se fue a Buenos Aires porque no había otro equipo venido. Entonces, ya es un poco de que... En Buenos Aires estaba más avanzado, pero tampoco tanto. Y recién ahora es profesional. Ahora bien, si decís que vamos a meterle ficha al fútbol femenino, tenés este problema, y la anterior fecha FIFA que suspendís el torneo, no le habían organizado un partido de Argentina. Claro. Y vos decís, no hay que poder organizar un partido, no te digo que contra Estados Unidos o algo, pero qué sé yo, los que hablábamos siempre los jodemos, qué sé yo, Curaçao, Guyana, Surinam, no le podían trabajar. Sí, no, así como se organiza desde la AFA de Chiquitapia... Batidos en Indonesia o... Tranquilamente se podría hacer. Yo creo que está en la voluntad y está en lo que te sirve y te... Y está el dinero. Y está el tema económico. Ahora se puede decir tranquilamente... Antes no, después del 38-38, que a Martín no le pagaron en la última Copa América, todo eso. Ahora sí se puede decir que hay dinero, porque a nivel selección se explotó bastante. Podemos criticar el torneo. A nivel selección se explotó bastante. Pero también para... Yo creo que el tema de AFA en general... Aunque nos merecíamos una desafiliación después del 38-38, ahí nos dicen... No, muchachos, ellos no pueden tener más fútbol. Ustedes son los mayores. Ahí nos merecíamos lo peor. Y... Pero... Yo creo que eso les da para comentar un caso aparte. Pero bueno, también felicitarme a la chica de San Benito, que le ganaron 6-0 a todos sus rivales. Y... Que ahora... Creo que jugaron ayer, ni me fijé el resultado, pero ya estaban clasificadas. Así que bueno. En eso ya está clasificada la Copa Federal, que creo que va a ser a principios del año que viene. No se sabe en el formato, no se sabe cómo va a ser. Y eso se va a saber muy a último, como todos. Muy a último momento. Sí. Eso también. Ya no se va a saber mucho.